Uno de los problemas que contribuye a la baja ejecución presupuestal en los gobiernos regionales y locales sería la tardía transferencia de recursos que hace el gobierno nacional a los gobiernos subnacionales en los meses de marzo a junio. Así también, los arbitrajes que no permiten continuar con la ejecución de las obras manifestaron las autoridades regionales del Cusco, Jean Paul Benavente, de Apurímac Baltasar Lantarón, de Madre de Dios Luis Hidalgo y de Puno Agustín Luque. Durante la sesión descentralizada de la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República que preside la congresista Milagros Takayama y en la que sustentaron sus respectivos presupuestos para el ejercicio fiscal 2020. Siempre se espera llegar a mediados de año para ver si no van a gastar los gobiernos, las unidades ejecutoras nacionales para recién en julio y en agosto hacernos algunas transferencias para así ellos ejecutar su gasto presupuestal. Sin embargo, nosotros queremos decir que eso muy bien podría hacerse desde el inicio. En el presupuesto del 2020 hemos visto que los más desfavorecidos han sido justamente los gobiernos locales. Supuestamente, porque seguro durante todo el próximo año les transferirán recursos. En mayo, en junio, donde ya va a ser difícil una ejecución de gasto y encima nos van a tildar de ineficientes. Ante esta queja, la congresista Sonia Echevarría pidió a los gobernadores a no quedarse callados y encarar ese problema con el Poder Ejecutivo durante las reuniones de los GORES. Los gobernadores regionales están organizados y tienen el contacto directo con el Ejecutivo. Participan en los GORES. Ahí están presentes todos los señores ministros, el señor Premier. ¿Y hasta cuándo no vamos a escuchar una manifestación de los señores gobernadores para que dejen de estar mendigando ante diferentes ministerios y les hagan efectivo la atención y les den el reconocimiento que merecen ustedes, señores gobernadores? Permanecemos callados y estamos complacientes y salimos acompañando en una fotografía al señor Martín Vizcarra cuando sale y pecha al Congreso de la República. La autoridad de Apurima reveló que el Ministerio de Economía y Finanzas ha negado a la Universidad Nacional de Andahuaylas presupuesto adicional para su proceso de licenciamiento. El congresista Lucio Ávila calificó de absurda esa negativa. ¿Qué es lo que le piden al licenciamiento? ¿Le piden infraestructura? ¿Le piden equipamiento? ¿Le piden libros? ¿Le piden que sus profesores sean nombrados? ¿No? Y la estructura curricular, que eso no debe ser el mayor problema. Pero necesita para eso, ¿qué cosa? Presupuesto. El Estado le pide que tenga todas esas facilidades, pero el Estado no le da el dinero. Es absurdo. Es absurdo, ¿no? Entonces yo creo que aquí... Participaron también en la reunión los legisladores Armando Villanueva, Cleito Galván, Carlos Tiglia, Nelly Cuadros e Ira Elazo. Al término de la sesión, la presidenta de la comisión hizo un balance sobre la reunión. Nosotros estamos haciendo las sesiones descentralizadas. En esta oportunidad nos ha tocado estar aquí, en esta hermosa ciudad del Cusco, en donde han podido conversar, decirnos lo que pasa con el presupuesto. Lo que pretenden hacer con el presupuesto de 2020, el gobernador del Cusco, el gobernador de Apurímac, de Madre de Dios, y el vicegobernador de Puno. Los hemos escuchado, vamos a evaluarlo. Como todo el mundo sabe, en realidad este proyecto de ley es enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, nosotros tenemos que escuchar, claro, a nuestra población. Y vamos a tomarlos en cuenta, vamos a evaluarlo. Y luego, en la misma comisión se debatirá, se aprobará el dictamen para que luego también pase al Pleno del Congreso de la República. Un tema recurrente que tocaron los cuatro gobernadores regionales fue el tema de la transferencia. La tardía transferencia que hace el gobierno nacional a los gobiernos subnacionales entre marzo y mayo, que ya no les permite hacer programación. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, la verdad es que esa es la problemática a nivel nacional. No dan el dinero como corresponde. Y es por eso que muchos de los gobiernos regionales, a estas alturas del partido, o sea, al mes de septiembre, solamente han tenido un avance del 30-40%. Y faltando tres meses, en la vida van a llegar al 100%. Y lo que ellos piden es que veamos la forma en el dictamen de que se prorrogue esto hasta el mes de febrero. Vamos a evaluarlo, como les digo, no puedo adelantar otro tipo de opinión, por cuanto soy la presidenta de esta comisión, mal haría. Me gustaría decir muchas más cosas, me gustaría que inclusive el presupuesto cambiara, lo dije en algún momento, porque sabemos que el presupuesto para lo que es Lima es el 70%, para lo que son las regiones es el 30%, cuando debería ser al contrario. Pero eso se va a evaluar y esperemos que sea de forma prolongada, que vaya cambiando la situación. Le han pedido también tomar acciones respecto al tema del arbitraje, con muchas obras paralizadas por problemas de arbitraje que nunca gana el Estado, siempre gana la empresa privada. Bueno, en ese tema nosotros como Congreso no podríamos hacer más que hacer leyes diferentes, pero cuando ya está en tema de arbitraje, cuando está en el Ministerio Público, cuando está en el Poder Judicial, estos entes son autónomos, así como el Congreso de la República, y lamentablemente no podemos entrar cuando ya está en ese proceso.